La Paz de Cristo, el Señor, el Amor de Dios, la Comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Reciba el saludo de parte de su amigo, el Servidor de Cristo en la Fe, José Toro, para compartir hoy la doctrina reflejada en las Sagradas Escrituras sobre el Purgatorio, sobre aquel estado, lugar donde vamos a un día, aquellos que no podamos purgar aquí en la Tierra, hacerlo arriba, en ese lugar. Hoy se va a mostrar, atención, la palabra Purgatorio no aparece en las Sagradas Escrituras, sí aparece en la doctrina del Purgatorio, esa es la que vamos a mostrar a través de este video, que ustedes van a observar. ¿Existe el cielo? Sí, en ese estado, en ese lugar, en ese estado donde el Espíritu va a habitar, no entra nada manchado, según Apocalipsis, capítulo 21, ustedes lo leen desde el 21 en adelante. ¿Existe el lugar del castigo? Sí, ¿cómo le llama la Biblia? El infierno, el tormento. Ok, muy bien. Y la Iglesia Católica enseña de que existe otro lugar, otro estado, donde lo que no se pudo pagar en la Tierra se va a pagar en el Purgatorio. ¿Alguno no le gusta la palabra Purgatorio? Bueno, no le llame Purgatorio, llamele cárceles, llamele purificación, llamele conseña, pero hoy se va a dar a conocer a través de este video, la doctrina. Así que, atentos para conocer más de la Iglesia Católica. Pero yo tengo que predicarle a todos. Por eso, mi respeto a los hermanos separados, los respeto, los amo, pero tengo que predicarle. Y hoy le voy a predicar con la Reina Valera. En Mateo, San Mateo, capítulo 18, del versículo 32 en adelante. Bueno, usted lo puede leer desde antes, pero el tiempo es corto. Mientras ellos lo encuentran, Mateo 18, 32 en adelante, le voy a contar. Un rey tenía un deudor y fue, el deudor no pudo, le cobró la deuda, el deudor no pudo pagar la deuda. El rey le dijo, me paga hasta el último centavo. Y él se le arrodilló y le dijo, por favor, te lo suplico, perdóname, no tengo cómo pagarle. Y vio tanto el dolor de ese hombre. Ay, no tengo cómo pagarle, yo se lo pagaré pronto. Y vio tanto el dolor que le dijo, tranquilo, tranquilo, no me debes nada, vete en paz. Dice la Biblia que cuando iba saliendo de la puerta encontró a uno que le debía un dólar. Y él al rey le debía cien mil dólares. El rey le perdonó cien mil dólares. Y él se encontró a uno que le debía un dólar, lo agarró por el cuello y le dijo, me paga o lo mato. Él le dijo, no, 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 dame chance y se lo pagaré. Y le dice, no, me paga ya, si no me paga, a la cárcel. Como no se lo pagó, lo mandó a la cárcel a él y a toda su familia. Cuando le contaron al rey, el rey lo llamó y entonces de ahí en adelante, versículo treinta y dos. Escuchen. Entonces, llamándole a su señor, le dijo. Llamándole a su señor. ¿Quién es nuestro señor? Jesús. Llamándole a nuestro señor. Siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné. Toda aquella deuda te perdoné. Porque me rogaste. No te debías tú también tener misericordia de tu consiervo. No tenías que tener misericordia del otro. Como yo tuve misericordia de ti. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Siga. Entonces, su señor. Aquí viene la con la ayuda de Lupita. A ver si existe el purgatorio. Relájense, respiren profundo. A ver si existe el purgatorio o no existe el purgatorio. Entonces, su señor. Entonces, su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Otra vez? Así. ¿Hasta que qué? Hasta que le pagase todo lo que le debía. ¿Otra vez? Hasta que le pagase todo lo que le debía. Pregunto, ¿lo mandó al infierno? No. ¿Cómo sabemos que no es el infierno? Porque va a pagar. No. Dice, lo mandó a la cárcel, a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Y después que pague todo lo que debía, ya queda libre, ya purgó, ya pagó. ¿Cómo lo llamamos nosotros en castellano? Para que la gente entienda. Purgatorio. Donde usted va a pagar todo lo que debe y después podrá salir. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Lupita, por favor. A ver, a ver si Dios lo va a hacer o no lo va a hacer. Si nos va a pasar lo mismo a nosotros o no. Ponga cuidado. Así también, mi Padre Celestial, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. ¿Lo hará Dios o no lo hará con nosotros? Si hay el purgatorio, si lo hará Dios, lo protestante dice, no lo hará. Créale a su pastor. Yo le creo a Cristo y lo estoy leyendo de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. La Biblia es clara. La Iglesia Católica no nos engaña. La Iglesia Católica lee la Biblia y cree lo que dice la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre un católico y un protestante? El católico tiene dos pasos, el protestante y uno solo. El mismo paso, el primer paso lo da el protestante y lo da el católico. ¿Cuál es el primer paso? El católico cree en Cristo y el protestante cree en Cristo. Hasta ahí los dos iguales. Hasta ahí es lo mismo. El segundo paso que da el católico, no lo da el protestante. El católico no solamente cree en Cristo. El católico le cree a Cristo. El protestante no le cree a Cristo. Y por eso yo lo llamo evangélico y no lo llamo evangélico. Porque evangélico es el que le cree a Cristo lo que él dijo en el evangelio, en su palabra. Y evangélico es el que tiene el evangelio, pero no cree en el evangelio. Cambia el evangelio. Observen que el Cristo mismo es el que dijo esto. Y si Cristo mismo lo dijo, ¿qué es lo que le impide a un protestante creerle a Cristo? Es que a ellos no le enseñan a creerle a Cristo. Ellos tienen que creerle al pastor. A más nadie. Y si el pastor dice mentiras, a ellos no les importa. Ellos tienen que creerle al pastor. Porque la voz del pastor es la voz de Dios, aunque no esté en la Biblia. Y lo que diga el sacerdote, aunque tenga capítulo y versículo y sea de la reina Valera, aunque lo haya dicho Jesucristo y el sacerdote se lo compruebe, jamás lo van a creer. Porque a ellos no le interesa creerle a Cristo. Eso no se lo enseñaron. A ellos le enseñaron a creerle al pastor, pero no a Cristo. El católico le enseñaron a creerle a Cristo. Por eso usted verá que viene un sacerdote y dice, vamos a casar a los homosexuales. Uy, sí, sonido. Vamos a ver, a ver, ¿qué pasó con el sonido? ¿Se fue? ¿Se fue? A ver, ¿como que se fue o qué? ¿Se escucha allá atrás bien? Ah, bueno, ah, bueno. Uy, yo me dejé de escuchar. A ver. Bien, entonces, vamos a suponerle. Si viene un sacerdote y le dice, mire, se pueden casar los homosexuales. Eso no es ningún problema. ¿Ustedes, los católicos, le van a creer? Muy cura será. Pero a Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Porque nosotros no le creemos al sacerdote. Le creemos a Cristo. Y cuando el sacerdote nos dice lo que está en el Evangelio, nosotros le creemos. ¿Me captan la idea? Que diga un sacerdote, no es malo matar. Que no es malo matar. Muy sacerdote será. Pero yo no le puedo creer, le creo a Cristo. ¿Ustedes no han visto los escándalos que han existido dentro de la Iglesia Católica? Sacerdotes que han hecho barbaridades. Bueno, desde el comienzo, Judas también lo hizo, ¿verdad? Ah, desde el comienzo. ¿Y ustedes no ven que todavía en la Iglesia Católica hay fieles? ¿Cuál es el motivo? Que en la Iglesia Católica se le enseña a creerle a Cristo y no a los hombres. Y cuando los protestantes vieron la noticia de los escándalos y pagaron, gastaron plata para ponerlo en público, dijeron, acabamos con la Iglesia Católica. No sabían que los católicos estamos fundamentados sobre Cristo Jesús, nuestro Señor. La doctrina, la enseñanza, no la basamos en hombres, la basamos en Cristo Jesús. Ahora bien, vean ustedes cómo la Biblia es clara. ¿Lo repite, por favor, en el 34? Entonces, su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Hasta ahí, hasta que pagasen todo lo que le debía. Siga. Así también. Esto es lo que los protestantes no creen. Escuche, otra vez. Así también. Así también, queridos hermanos separados. Mi Padre Celestial. Está hablando Cristo. Mi Padre Celestial. Vamos a ver qué nos enseña Cristo. Hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Esto lo enseña la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica le dice a los católicos, si ustedes no se arreglan, si ustedes no perdonan, si ustedes no aman, si ustedes no cumplen el mandato de Dios. Así como dijo Cristo, que iba a ser el Padre con nosotros, así será. Porque Él lo dijo, y Él lo hace. ¿Se acuerdan Cantifla? Creo que le dice, el marido, le dice Cantifla, y viene a poner la queja, es la autoridad. Es que la mujer me pegó y me dijo que si le decía a usted que me iba a pegar de nuevo. Y le pega. Si lo dijo, le pega. Miren, aquí está escrito. Y si Cristo dijo, así lo hará el Señor, así lo hará el Padre, con ustedes, si no perdonan de corazón, ¿qué? Van a pagar hasta el último. Si Jesús lo dijo, yo lo creo. Ahora, más claro todavía, Mateo, San Mateo, el mismo San Mateo, capítulo 5, versículo 25, San Mateo, capítulo 5, versículo 25. Uno y uno, venga para acá usted. Van a escuchar lo que diga el Señor, yo lo creo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Hay que creerle a Cristo. No, no hay que creerle a un gulano pastor. No. Y mire que lo voy a predicar con la Reina Valera. Dale. Reconcíliate rápidamente con tu adversario mientras estás con él en el camino. El camino es esta vida cuando vamos camino hacia la eternidad. No sea que el adversario te entregue al juez. ¿Quién es el juez? Dios. No sea que el adversario te lleve al juez. ¿Cuándo te va a llevar al juez? Cuando llegue la pelona y nos encontremos con Dios. Te entregue al juez. Y el juez te entregue al guardia. Ahí están los ángeles los guardias los servidores y se han echado en la cárcel. Una cárcel es un purgatorio. Es donde usted va a purgar a pagar la deuda. Lo que ha hecho malo. Lo llevará a la cárcel. En esa cárcel está el retrato hablado teológico bíblico del purgatorio. para que el que tenga ojo lo vea y el que tenga oídos lo oiga. Lo meterá a la cárcel. Y van a observar que esa cárcel no es el infierno. Si esa cárcel fuera el infierno de ahí no saldría. Porque del infierno no sale nadie. Esa cárcel tampoco es el cielo. Porque en el cielo usted no va a pagar nada. Usted va a gozar. Entonces ¿qué nombre le ponemos a esa cárcel? Porque de esa cárcel va a salir. Ponga cuidado. ¿Lo llevará a la cárcel? Otra vez la cárcel. Le entregará al juez y el juez te entregará al guardia y serás echado en la cárcel. Vamos a ver si sale o no sale. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Y cuando pague el último centavo ¿saldrá? Sí. entonces ¿qué nombre le ponemos a esa cárcel? Los católicos le ponemos el nombre de purgatorio porque va a purgar a purificar a pagar la deuda. Ustedes hermanos separados pónganle el nombre que quieran y ¿qué nombre le pondremos? Mataririririrón pónganle el nombre que ustedes quieran. pero lo importante es que el mundo entero ha de saber el por qué y dónde dice en la Biblia lo que enseña la Iglesia Católica. Que existe un purgatorio donde usted va a pagar hasta el último centavo y después de ahí va a salir. El mismo San Mateo en el capítulo 12 en el versículo 32 nos viene a hablar que Dios aquí nos puede perdonar y nos perdona. Hay aquí un perdón pero luego San Mateo de la Reina Valera ella cambia uno y uno una voz femenina y una voz masculina Eva ahí va a decir que aquí hay un momento donde usted paga y que si no ha pagado aquí pagará allá. Vamos a ver. A cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Le será perdonado. Ahora respiren profundo y verá que lo que enseña la Iglesia Católica es verdad. Dale. pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venido. No, pero cuál es el afán no tenemos afán otra vez. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo en este siglo es donde ustedes y yo vivimos ahora. Es aquí en la tierra. No le será perdonado aquí en la tierra en este siglo. Esto significa que aquí en la tierra Dios nos perdona. Ahora la segunda parte lo que enseña la Iglesia Católica escuche ni en el venidero. ¿Por qué habla de un perdón en el venidero? Si no existe un perdón más allá ¿Por qué la Biblia dice el que blademe contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni aquí ni allá y para que ustedes vean que si hay un perdón en el más allá siempre y cuando usted no haya caído en el infierno porque cuando caiga en el infierno de ahí no sale pero si cae al purgatorio si sale lo dice San Juan han observado usted entonces como con base bíblica y aún con la reina valera esa que pues no tiene sabiduría como el sacerdote muestra la doctrina sobre el purgatorio la gran misericordia de Dios que nos da la oportunidad la oportunidad la opción de que lo que no podamos pagar aquí en la tierra lo hagamos allá pero que hay ciertamente hay un pecado que no se perdonará ni aquí ni en la otra vida y ustedes lo han escuchado Mateo 12 32 Pablo le dice al corintio en segunda de corintio 5 10 todos absolutamente todos tenemos que compadecer ante el tribunal ante el juicio todos aquí no nos vamos a escapar a nadie para rendir cuenta por nuestras obras buenas o por las obras malas finalmente en primera de corintio 3 13 muestra san Pablo que un día un día se verá el fruto de nuestro trabajo cuál va a ser ese día pues el día en que el señor nos llame a rendir cuenta si nuestra obra pasa la prueba porque seremos purificados pasaremos por el purgatorio si resiste oye bendito sea Dios nos salvaremos pero si no resiste si se vuelve a ceniza se salvará dice la biblia busquenlo primera de corintio 3 13 se salvará pero como el que pasa por el fuego se salvará pagará hasta lo último esa es la doctrina eso es lo que enseña la iglesia católica son herramientas que compartimos con ustedes para que se preparen luego para que la compartan con los que han sido adoctrinados con un evangelio diferente al que Cristo ha dejado pues amados hermanos en el nombre de Dios le pido que nos afirmemos cada día en la fe cristiana en la iglesia que Cristo ha dejado más de dos mil años y será hasta otra oportunidad si así Dios lo permite le pido Gracias.